Lenguaje y literatura, segundo año de bachillerato, obras de la literatura prehispánica. Bienvenidos una vez más a su franja educativa Aprendamos en Casa. Como recordarán, la semana anterior estudiamos la cosmovisión y la cultura de nuestros antepasados precolombinos. Este conocimiento nos será de mucha utilidad porque esta semana estudiaremos la literatura precolombina y algunas de sus manifestaciones más importantes, como la obra de Ollantay, el Popol Vuh y poemas de Nezahualcóyotl. Además, estudiaremos la forma de operar de algunas figuras literarias y por último, estudiaremos un poco sobre el análisis morfosintáctico. Comencemos. Para iniciar es necesario que recuerdes y que refresquemos tus conocimientos de la semana anterior. Por ello, te invito a que observes el siguiente video. Las grandes culturas americanas, los mayas, los aztecas y los incas, representaban su espacio geográfico en mapas planos sobre distintos materiales, como corteza de los árboles, cueros de los animales, madera y piedra. Gran parte de esos mapas fueron destruidos por los conquistadores europeos, pero fueron ellos mismos los que dejaron testimonio de su existencia. En muchas ocasiones, los mapas prehispánicos facilitaron la exploración y la conquista del territorio americano. Para los aztecas, el centro del mundo era su capital, Tenochtitlán, una gran ciudad construida sobre el lago Texcoco, en el Valle de México. Desde allí, se ordenaban las otras zonas que comprendían su imperio, para emprender las conquistas militares y obtener los recursos naturales que necesitaban para su numerosa población. Según los mayas, el universo estaba dividido en tres partes, el cielo, la tierra y el inframundo. La tierra era representada como un círculo, desde cuyo centro se podía reconocer los puntos cardinales. El norte, de color blanco, que simboliza la muerte de los seres humanos. El este, de color rojo, que representa el nacimiento del sol. El oeste, de color negro, que significa la muerte del sol. Y el sur, de color amarillo, indicaba el nacimiento de los seres humanos. De manera similar a la de los mayas, los incas pensaban que el universo estaba formado por tres partes, el cosmos, el mundo real y el mundo subterráneo. En el mundo real existía su imperio, el Tahuantinsuyu, que en la lengua quechua significa las cuatro partes. Así se referían a las cuatro regiones en las que dividían su imperio a partir de un centro geográfico, que era su capital, Cusco. Como los incas fueron grandes constructores de fortalezas, depósitos, terrazas de cultivo y caminos, representaron los accidentes geográficos en madera o piedra, para saber dónde hacer estas obras. Ahora que ya observaste el video, utiliza lo que aprendiste en él y tus conocimientos de la semana anterior para resolver la primera actividad que se te plantea en tu guía de autoaprendizaje. Ahí se te pide que resuelvas el siguiente crucigrama. Ahora sí, para comenzar a hablar sobre la literatura precolombina, hablemos primero de la literatura inca. La civilización inca fue una civilización bastante extensa y muy poderosa. De hecho, quizá llegó a ser la civilización más extensa de América Latina y además subsistió durante muchos siglos. Se conserva de ella muchos vestigios arquitectónicos, escultóricos, pero hablar de literatura inca es muy complejo porque los incas no tenían un alfabeto como tal, sino que utilizaban quipús, que son hilos de diferentes colores, anudados de diferentes formas, y esto lo utilizaban para hacer cálculos matemáticos y también para contar historias. Sin embargo, la mayoría de leyendas y mitos de los incas era transmitido de forma oral de generación en generación. Los quipús sí eran muy útiles para hacer cálculos matemáticos, pero no para contar historias. Esto se volvía un poco complicado. Pero conozcamos una de las obras que se le atribuye a la literatura incaica. Ollantay es un texto dramático escrito en idioma quechua colonial. Originalmente fue atribuido al sacerdote Antonio Valdés, pero luego se conoció que era una obra de origen incaica. Como yo les mencioné al inicio que los incas no tenían un alfabeto, sino que transmitían sus leyendas, sus mitos y sus historias. De generación en generación fue hasta el periodo colonial en el que se retomó esta historia y se le aplicaron características del texto dramático europeo, diálogo, acotaciones. Se aplicaron estas características y se creó entonces lo que conocemos actualmente como la obra de Ollantay. Para conocer más de qué trata esta obra, veamos el siguiente vídeo. Dime si merezco tu favor y si puedo decirte mis deseos como me prometiste cuando salí para la guerra. El inca se ha levantado y ha estrechado Ollantay entre sus brazos. Ollantay ha alzado la cabeza y ha mirado a Coilur, y los ojos de la princesa han quedado prendidos a los del fuerte guerrero con la promesa de un amor callado. Y el inca ha dicho, pide, pide, valeroso Ollantay, que dispuesto me encuentras a premiar la heroica victoria de mi mejor guerrero. Habla y no te detengas, que todas las riquezas han de parecerme poco para premiarte. Y Ollantay ha callado, y su mirada ha ido, otra vez, a encontrarse con los ojos fijos de Coilur, nombre de estrella. —¡Habla! Pide, Ollantay. Insiste el inca. Di lo que quieres. Y Ollantay ha hablado. Señor, mi señor, quiero una estrella. El inca no ha comprendido, e interroga con los ojos al guerrero. —Sí, gran señor, quiero una estrella. Quiero a Coilur, tu hija, que de amor rendió mi corazón. Yérguese ahora el inca con terrible gesto, se entellean sus ojos, y la boca le tiembla al hablar. —¡Eso nunca, Ollantay! Pides con eso quebrantar las divinas leyes de los incas. En el cuerpo de la princesa está la sangre sagrada del sol, y la sangre de la luna, que no pueden mezclarse con la sangre del hombre. Esa es la ley de los incas, hijos del sol, que tú quieres violar. ¿Cómo puede caber en tu corazón tan monstruoso deseo? Y Ollantay ha levantado la mirada altiva, y ha dicho, yo soy hijo de la tierra. Aún más antigua que la luna, y con latidos de fuego de montañas, nació en mi corazón el amor invencible por la divina estrella. Y si Coilur me ama, no habrá fuerza en el mundo que pueda oponerse a un rey de los Andes. —¡No, soberbio Ollantay! ¡No quiero irte! ¡Apártate de aquí! Y al tiempo que Ollantay alcanza de un salto a la puerta y huye, sigue rugiendo el Inca. Mis soldados, seguidlo, que no salga de Cusco, que muera antes de que pueda llegar a los picos de los Andes. Guerra contra él y los suyos. La ley de los hijos del sol y de la luna será cumplida. Después de leer el fragmento de Ollantay que se te propone en tu guía de autoaprendizaje, se te pide que desarrolles una actividad en la que deberás recuperar información del texto. En ella deberás identificar acciones que sí suceden en la realidad ficcional del texto dramático. Con esto hemos finalizado la parte de la literatura Inca. Ahora veamos la literatura Maya. La literatura Maya contaba ya con una larga tradición cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, muchos de los textos antiguos mayas fueron quemados. Los españoles consideraban que toda esta producción artística era antirreligiosa. No obstante, los autores mayas continuaron escribiendo. En un principio usaron sus propias técnicas de escritura, pictórica y fonética, y luego el alfabeto romano. De esta manera se pudieron preservar canciones, juegos, discursos y rezos para las generaciones futuras. Estas manifestaciones artísticas tienen un alto valor histórico y patrimonial. La civilización Maya fue la única cultura mesoamericana conocida por tener un lenguaje escrito nativo y completamente desarrollado de América. Este hecho fue de gran ayuda en el desarrollo de esta literatura. El sistema de escritura maya es a menudo llamado jeroglíficos, por su vago parecido a la escritura egipcia. Sin embargo, es una concepción errada, ya que se trata de una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. El libro del Popol Vuh es sin lugar a dudas el libro más importante de la literatura maya. Se distingue no solamente por su extraordinario contenido histórico, sino también por su nivel mitológico. En él, los mayas nos transmitieron su cosmovisión, es decir, su forma que tenían de ver el mundo y a través de él conocemos algunas tradiciones y algunos mitos que pertenecen justamente a la cultura maya. Para conocer cuál es el mito de la creación según los mayas, veamos el siguiente vídeo. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en cuatro patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gukumats dijo, ¡Hagamos ahora unos hombres de madera! Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento, y no se acordaban de sus creadores. Entonces, Huracán dijo, ¡Estos hombres tampoco nos obedecen! ¡Enviaré un diluvio que los destruirá! Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon cuatro hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces, Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban ¡Que amanezca! ¡Que llegue la aurora! Sin lugar a dudas, la literatura precolombina es muy interesante. Si te ha llamado la atención, también puedes investigar por ti mismo, por ejemplo, la historia de alguno de los dioses precolombinos. Pero ahora que ya conoces algunas manifestaciones artísticas de la literatura precolombina, es momento en la clase de que estudiemos la forma de operar de algunas figuras literarias. Veremos tres figuras literarias el día de hoy y después veremos si encontramos algunas de estas figuras en la poesía de Nezahualcóyotl, que también pertenece a la literatura precolombina. La primera de ellas es la elipsis. Consiste básicamente en suprimir un verbo o un sustantivo para darle mayor énfasis a la expresión. También veremos el asíndeton, que es eliminar una conjunción. Las conjunciones son las palabras que nos sirven de nexo o enlace. Puede ser i, puede ser o. Y esto lo hago con la finalidad de darle ímpetu o fuerza a lo que quiero transmitir. Y también veremos la figura literaria de Seuma, que es decir una sola vez una palabra que se sobreentiende en el resto del poema. Para ello veamos el siguiente poema. Viracocha, poema quechua, oración primera al Hacedor. Causa del ser, Viracocha, Dios siempre presente, juez que en todo está, Dios que gobierna y provee, que crea con solo decir, sea hombre, sea mujer, que viva libre y en paz, el ser que pusiste y criaste, donde estás, afuera o adentro en la nube o en la sombra, óyeme, contéstame, haz que viva muchos días, hasta la edad en que deba encanecer, entonces, levántame, tómame en tus brazos, y si me canso, auxíliame, doquiera estés, padre Viracocha. En el poema anterior encontramos ejemplos de las tres figuras literarias estudiadas. Por ejemplo, en el primer verso, Causa del ser, Viracocha, encontramos un ejemplo de la figura literaria Seuma, ya que el nombre del Dios se ha omitido de todo el poema, pero se sobreentiende. Causa del ser, Viracocha, Viracocha, Dios siempre presente, Viracocha, juez que en todo está. Seguidamente observamos ejemplo de la figura literaria Elipsis. Al omitir el verbo está, en los versos, Dios siempre presente, juez que en todo está. En el verso Dios siempre presente, se ha omitido el verbo está, Dios está siempre presente. También al omitir la palabra Dios, Dios que gobierna y provee, que crea con solo decir, se ha utilizado la figura literaria Elipsis. En el mismo verso observamos que se ha omitido una conjunción. Esto sería un ejemplo de la figura retórica Asinderton, sea hombre o sea mujer. Utiliza esta explicación para resolver las actividades que se te plantean en tu guía de autoaprendizaje. Para concluir esta parte de la clase en la que hablamos sobre la literatura precolombina y el estudio de las figuras literarias, te invito a que observes el siguiente video sobre uno de los principales poetas precolombinos. Estamos hablando del poeta Nesa Hualcóyot. Nesa Hualcóyot fue un tlatoani monarca de la ciudad-estado de Texcoco, una de las existentes en el México precolombino. Durante su gobierno, Texcoco se convirtió en el aliado principal de los méxicas. Ha pasado a la historia por las infraestructuras que ordenó construir, por la estabilidad que consiguió para su pueblo y por su faceta de poeta. Aunque al nacer recibió el nombre de Akol Mitzli, diversas circunstancias acaecidas durante su adolescencia hicieron que se lo cambiara por el de Nesa Hualcóyot, cuyo significado es coyote que ayuna. No obstante, restos descubiertos en los últimos años han llevado a algunos historiadores a afirmar que, en realidad, la traducción correcta sería lobo que ayuna. El monarca nació en 1402, en la propia Texcoco. Destinado a reinar por herencia, se vio obligado a huir cuando los tepanecas ascendieron y ocuparon los dominios de Texcoco. Nesa Hualcóyot pasó los siguientes años en el exilio, ocho de ellos en Tenoxtitlán. Tras formar una alianza con varios señoríos, pudo recuperar el trono de su padre en 1429. Su reinado se prolongó hasta 1472, año de su fallecimiento. Como te mencioné al inicio de la clase, hoy estudiaríamos literatura precolombina, la forma de operar de algunas figuras literarias, y también estudiaríamos un poco sobre el análisis morfosintáctico. El análisis morfosintáctico es muy útil a la hora de comprender, de analizar y también de escribir textos. Esto porque nos ayuda a comprender la forma en la que está escrita una oración. Recuerda que la palabra morfosintaxis es una palabra compuesta. Proviene de la palabra morfología, que significa, bueno, que estudia el significado de las palabras, y la palabra sintaxis, que es la forma en la que se relacionan estas palabras. Cuando nosotros escribimos, generalmente alteramos el orden gramatical de las oraciones. Estamos acostumbrados a ver y estudiar que una oración tiene sujeto y predicado en ese orden. Pero cuando escribimos, y más aún, cuando leemos, las oraciones no tienen este orden, sino que a veces encontramos primero el predicado, o a lo mejor alguno de los complementos del predicado. Entonces, las oraciones se componen por sujeto y predicado, ¿verdad? El sujeto es de quien hablamos en la oración, que puede estar formado por un sustantivo o un pronombre, o incluso el sujeto puede estar tácito, es decir, que no lo mencionamos, pero se sobreentiende. Y el predicado en las oraciones puede ser un predicado nominal o un predicado verbal. El predicado nominal generalmente está formado por los verbos ser, estar, parecer, cuando parecer indica parecido, e incluso a veces también el verbo lucir, y suelen tener nada más un complemento, que es el atributo. En cambio, el predicado verbal está conformado por casi todos los verbos que conocemos, y presenta una variedad de complementos, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial en todas sus variaciones, circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, etc. Ese es el orden normal que tiene una oración, pero si cuando estamos analizando un texto nos encontramos ante la dificultad de que la oración no está escrita en este orden, lo que podemos hacer es mentalmente ordenarla, o la escribimos en un cuaderno, en una página, y la ordenamos de la forma siguiente. Si tienes dudas al redactar o interpretar una oración, puedes recurrir al orden lógico. Sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Y para las oraciones con predicado nominal, sujeto, verbo, atributo. Si para manifestar una idea debes alterar el orden lógico, estarás usando el orden psicológico, según su intención comunicativa. En la última actividad de tu guía de autoaprendizaje, se te pide que escribas un texto dramático. Para ello, debes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Planificación. Acá planificarás todas las ideas para escribir tu texto. Paso 2. Textualización. Ahora deberás escribir todas las ideas que has planificado siguiendo la estructura convencional de un texto dramático. Paso 3. Revisión. Ahora revisarás que todas las ideas estén escritas de forma correcta, que hayas utilizado bien los signos de puntuación y que hayas tildado de forma correcta todas las palabras. Paso 4. Publicación. Podrás leer tu texto a tus familiares y amigos. Esperamos que todas las actividades que hemos desarrollado el día de hoy te sirvan para comprender mejor tu guía de autoaprendizaje. No olvides quedarte en casa y mantener todas las medidas necesarias para conservar tu salud. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!